Aquí tenemos cuatro animales del mismo tipo, animales de mucha amplitud en su tercio anterior, acompañados de una cabeza muy masculina, de una gran fortaleza en su línea del corazón, de una costilla propia para desarrollar ganadería, empastoreo y termina con una funcionalidad y un aparato reproductivo, yo diría, acorde a cada una de las edades que tenemos. Pero son el mismo biotipo de animal. Ustedes fíjense la caja torácica, fíjense la musculatura, fíjense el tercio medio y naturalmente la parte masculinidad en esta gran musculatura que tienen sobre la parte de la nuca. Pero hoy llego a un animal que ya ha logrado pasar todo, de alguna manera, todas esas etapas. Un toro que se ha desplazado formidablemente, un toro con un desarrollo de musculatura muy bueno para producir carne y termina con un tercio medio y sobre todo una fuerza aquí, una amplitud detrás de la cruz. Por lo tanto, lo declaro como gran campeón de esta Feria Nacional del Socorro 2016. Felicitaciones, muchas felicitaciones. Gran campeón reservado se lo doy al toro adulto, es un toro fantástico, formidable. Es un toro que se mueve tremendamente bien. Felicitaciones, vuelvo a decir, felicitaciones para gran campeón, gran campeón reservado y aplaudir naturalmente el trabajo que están haciendo todos los criadores. Felicitaciones, muchas felicitaciones. 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 Gracias.